¡Hey, que hay chavales! Ya estoy otra vez por aquí. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Voy a hablar de miniaturas. Resulta que hace ya un tiempo que compré estos murciélagos de Warhammer. Estos van gay, se llaman. Resulta que lo bueno que tienen algunas figuras de Warhammer es que tienen muchas piezas y se pueden reconversionar en otro tipo de criaturas. Entonces, en este caso, se podrían convertir en estos horrores de la cripta. Podíais elegir o convertirlos en estos murciélagos o en horrores de la cripta. A ver, a mí me gustaban bastante más los murciélagos, ¿no? Para eso compré las miniaturas. Pero resulta que cuando ya las tenía montadas o casi montadas, me di cuenta que si clonaba lo que sería el pecho de las miniaturas y las piernas, podía conseguir tener estos horrores de la cripta, ¿no? Bueno, pues eso he hecho. Aquí están. Ha sido mi primera miniatura clonada. He clonado lo que es, como ya veis, el pecho y las piernas. Y bueno, las voy a enseñar para que veáis más o menos cómo ha quedado. Así que espero que os guste. Bueno, empiezo por lo que serían los murciélagos o los murciélagos gigantes, que son las miniaturas originales. A estas miniaturas simplemente he tenido que, con Instant Mold, hacer un molde de lo que sería el pecho y las piernas. Y luego he cogido, y con masilla verde, se clonado. Por suerte, este tipo de miniaturas traen muchas piezas adicionales. Y entonces, simplemente cambiando los brazos, la cabeza y la espalda, como podéis ver, he podido crear otra miniatura. Bueno, esta miniatura aún tengo que retocarle un poco la mano, porque tenía una cripta y no me gustaba. Se la quité y por lo que se puede, por el interior, se ve que no está modelado. Aún hay que retocarla. Pero bueno, dentro de lo que cabe, todas las piezas han quedado bastante bien, como veis. Bueno, he podido clonarlo todo bien. Ha sido la primera clonación. Y aunque, bueno, se ve un poco deforme, pero bueno, es que a las criaturas también le pega porque son de este estilo. Son unas criaturas de la cripta, son unos monstruos que vienen bajo tierra, cromen cadáveres y tal. Y queda bastante bien. Así que, bueno, aprovechando esas piezas, pues he podido crear este tipo de miniaturas. Esta ha sido la que más me ha costado. Al final tuve que pinear la pierna, tuve que ponerle una varilla por dentro para que se aguantara de pie. Pero bueno, dentro de lo que cabe, han quedado bastante, bastante bien. Así que estoy contento con el resultado. Y bueno, ya tengo tres miniaturas.